En la actualidad, el Observatorio de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma se encuentra entre los pioneros a nivel regional, poniendo a Honduras como uno de los países con mejor desenvolvimiento en esta área. El Alma Mater cuenta con una maestría y licenciatura en Astronomía y Astrofísica, la que permite que varios hondureños se desarrollen como profesionales de los astros en los países de la región centroamericana. Hasta ahorita es el observatorio más grande a nivel de la región. La Universidad, a través de la Facultad de Ciencias Espaciales y del Departamento de Astronomía y Astrofísica, ha formado personas para trabajar en otras universidades. Permanentemente, esta facultad desarrolla investigaciones relacionadas con los astros. En la actualidad, han montado un proyecto piloto que consiste en monitorear los cielos mediante cámaras para observar la caída de objetos desde el cielo y posteriormente someterlos a estudios científicos. La investigación científica ha sido uno de nuestros fuertes también. Cada profesor que aquí trabaja hace investigación científica. Es un requisito para trabajar aquí que a la persona le guste hacer investigación científica. Hoy en día se cuenta con 100 alumnos matriculados en la licenciatura de Astronomía y Astrofísica, la que se espera aumente sus inscripciones el próximo periodo académico. Casi todas las clases son un mundo y que uno puede aprender lo que más le gusta. Más que todo, cuando uno hace investigación, se dedica realmente a hacer lo que le gusta, a estudiar las estrellas, a estudiar las galaxias.